...5.000, bajo estas condiciones, abandonar el mundo delictual es una tarea titánica. Se va a decir que uno de los finales más peligrosos de Latinoamérica en Chile. Igual, todo como uno lo quiera vivir aquí, si uno quiere vivir Sushi, vive Sushi. Porque quizá el pasado como dijo alguien acá no lo vamos arreglando, pero sí podemos tener un mejor presente y un mejor futuro. Pero todo eso va a depender de nosotros. Un futuro que el padre Luis Rublero intenta que sea prometedor para los internos de la penitenciaría de Santiago. Esa calle la vaciamos de interno y armamos un espacio de intervención. Acompañamos al sacerdote jesuita, para muchos el cura de los presos, por las galerías del recinto penitenciario. Y observamos todo el ciclo de la reinserción, al que algunos reos pueden acceder. Este es el panorama antes de entrar a Loba, el patio central de la penitenciaría. Cinco veces por semana gendarmería llana las piezas de los internos y generalmente encuentran sorpresas como estas. El alcohol de la cárcel, una mezcla de comida descompuesta reposada en agua para que fermente. Una cárcel nos enrostra las consecuencias del recinto y se ha transformado en un foco artístico. Pintura en las paredes y obras de carpintería adornan los espacios en que los internos pasan gran parte de su tiempo. Bueno, la verdad, no voy a hacer nada, me sirvió para abrir mi mente, para hacer otra cosa. Así que quiero también, mi amor. Mi amor. Como te dije al principio, la voluntariedad. Nosotros tenemos la...